Invito a todas las víctimas, invito a toda la sociedad civil, a los ciudadanos a que se hagan presentes el próximo domingo 9 de abril en la sesión de Congreso Pleno de la República que tendremos acá en el Capitolio Nacional, en el recinto del Salón Elíptico de la Cámara de Representantes donde escucharemos durante todo el día a las víctimas. Este día está consagrado en la Ley de Víctimas como el Día Nacional de Reconocimiento de la Memoria Histórica de las Víctimas y siempre se reúne el Congreso en Pleno, es decir, Cámara de Representantes y Senado de la República para escuchar a las víctimas. Es muy importante que le dediquemos toda la atención, todo el tiempo a reconocer a las víctimas, a escucharlas y a darles la importancia que se merecen en este proceso de paz, porque sin las víctimas es imposible que podamos construir la reconciliación y la paz que esperamos los colombianos.